La conferencia es la tercera del ciclo OCHAC sonidos. La conferencia es la tercera del ciclo OCHAC. Voy a leerle su currículo. Igor Rijurra es titulado superior en dirección de coros por la Escuela Superior de Musiquene del País Vasco y titulado en canto y solfeo por el Conservatorio Superior de Música Pablo Sarasate de aquí de Pamplona. Además, es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Es director titular del Orféon Pamplonés desde 2005 y ha situado esta formación en un lugar de privilegio en el panorama internacional, siendo el primer coro español en actuar en el Carnegie Hall de New York y también en los proms londinenses en 2015, actuando con algunas de las mejores orquestas del panorama internacional, New York Philharmonic, Philharmonia Orquestra de Londres, London Philharmonic, BBC Philharmonic, la Orquesta Marinsky y muchas más. De la mano de grandes directores, además, Juanjo Mena, Valeric Ergiev, Rafael Frubeck de Burgos, Vladimir Yulovski, Esa P. Casalonen, Jean-Andrea Noseda, Yuri Termikanov, etc. Especial relevancia tiene su dirección musical en la producción de Carmina Burana, realizada con la Fura des Baus, y es invitado regularmente por conjuntos como el Coro de Radiotelevisión Española, Coro Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Navarra y Orquesta Filarmónica de Málaga. Además, imparte cursos de dirección, talleres musicales, conferencias y es invitado como jurado de concursos corales. Estrena e interpreta regularmente composiciones de autores vasco-navarros y es divulgador de la obra del compositor Lorenzo Ondarra. En 2014 fue galardonado con el Diapasón de Oro concedido por la Confederación Española de Asociaciones de Coros por su contribución a la música coral. Igor Rijurra fue elegido académico de Jaquiunde en 2016 y desde entonces está con nosotros y, bueno, es una maravilla poder escucharle hoy aquí. Muchas gracias. Me han pedido que me ponga más centrado y lo haré. Arracha León, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Esquerricasco. Alguien me preguntaba si la conferencia va a ser en castellano o en euskera. La conferencia va a ser en castellano. Alguna frase se me escapará en euskera probablemente, pero va a ser en castellano. Bien, vamos con el tema porque la verdad que estábamos con Teresa Catelán y José Félix Martín Masoya por febrero, los compañeros de Jaquiunde, filosofando. Y me dijeron, esto que estás diciendo, ¿por qué no haces una conferencia de todo esto y algo más? Y, bueno, acepté el desafío y hace meses que dije, ¿dónde te has metido, Igor? Esto es un saco sin fondo. El título se me ocurrió, y lo digo con sinceridad, porque es lo suficientemente amplio como para luego que uno haga lo que quiera o pueda. Y hay que acotar mucho. Bajo este título que habría un curso entero en una universidad dedicado a ella, o una tesis doctoral. Y esto se escapa de un soliloquio y de una hora de duración. La cuestión es que yo me hago muchas preguntas. ¿Por qué ascusamos música? ¿Qué papel juega la música en la sociedad? ¿Qué funciones tiene? ¿Para qué la queremos? ¿La función o el uso la entendemos de la misma manera? ¿Escuchamos lo que queremos o lo que otros quieren que escuchemos? ¿Elegimos de verdad lo que queremos? ¿Somos escuchantes activos? ¿Tenemos acceso real a toda la música que se crea y se interpreta? ¿Es posible realmente acceder a ella? ¿El concepto de música es igual para todos? ¿Escucho música como hace 40 años o escuchamos como hace 300? ¿Por qué me atraen más músicas que otras? ¿Es caro escuchar música en directo? ¿La música se crea, se interpreta, se escucha? ¿Es cierto que tiene efectos beneficiosos? ¿Conoce la sociedad realmente el poder de la música? Bueno, me hago muchas más preguntas. Yo no soy ni sociólogo ni musicólogo, pero soy un observador de la realidad y en tanto observador y analista, como cualquiera, solo somos observadores y analistas, unos más, unos menos, unos más curiosos que otros, vengo a aportar mi visión sobre los temas de los que versa la sinopsis que viene en el programa, si alguna lo ha visto en PDF, en Internet, haciendo un hincapié en los cambios dados por la música, en menor medida por la danza, pero también en Navarra en los últimos 40 años, influenciada por los profundos cambios socioeconómico-culturales que hemos padecido y estamos padeciendo. Compartiré con ustedes cómo veo la sociedad actual, cómo veo la actualidad de música, aportaré los resultados de una encuesta que he realizado sobre formación, gustos y prácticas en torno a la música y la danza que se ha realizado hace unos pocos días. Y pondré énfasis en el valor de la música, la danza y especialmente en la actividad realizada en grupo como una de las actividades humanas más reconfortantes para el ser humano y más positivas para la sociedad. Y finalmente expondré mi visión o unas propuestas de lo que bajo mi punto de vista debemos hacer como sociedad y especialmente los denominados agentes culturales y las instituciones. Si queremos que las artes y particularmente la música y la danza sean la expresión de nuestra personalidad y de nuestras tradiciones y sean unos elementos imprescindibles para la formación humanística y no solo técnica del ser humano o nos convirtamos, ¿qué camino vamos?, en menos consumidores o especialistas en algo, pero ignorantes en casi todo. Asumo que hoy me meteré en algún jardín que otro. Bien, génesis, música, importancia, funciones. Hoy no me toca a mí porque ya lo han hecho otros compañeros en los años anteriores de hablar de la importancia de la música. Esto está investigado desde la neurociencia de lo importante que es para el cerebro la música, la dopamina que se crea en el cerebro cuando uno escucha música. Lo bueno que puede ser para el aprendizaje de idiomas porque aquellos que escuchan música son capaces desde el punto de vista fonológico luego de escuchar mejor los idiomas, etcétera, etcétera. Pero digamos que la importancia para el ser humano, eso no es un capítulo que a mí tenga que hablar hoy de él, pero tengo que hacer una pincelada sobre el tema. Bueno, para saber la música en la actualidad, para analizarla hay que ver las funciones que ha tenido la música. Y bueno, todos sabemos que lo que nos diferencia a la especie humana de los animales, a un crónoma decir que los pájaros también cantan, pero bueno, es una característica definitoria y exclusiva de la especie humana. Dice, esto no significa que algunas especies no sean capaces de emitir sonidos que para nosotros puedan parecer música o que ciertos animales reaccionen al oírla, pero es una característica definitoria nuestra. En un momento dado, la música se convirtió en un proceso crucial para el desarrollo del ser humano. Para unos es un proceso natural, para otros un producto de la inteligencia, para otros la forma de contemplar a Dios o a los dioses. Hace tres años, aquí estuvo presente Margarita Díaz Andreu, que nos habló en una conferencia de Más allá del sonido, una mirada alternativa desde la arqueología a los mitos y creencias religiosas de las sociedades prehistóricas. Ella señalaba que las cuevas serían el mejor lugar para desarrollar el arte mágico, esotérico, religioso, primitivo. Y es más, comentaba que allá donde mejor acústica había, era donde se pintaba más en las cuevas. Es un proceso largo de 200.000 años y un desarrollo que nos lleva a incorporar la música como un tipo de lenguaje y expresión. Se atribuía a Straminsky aquello de al principio era el ritmo. Lo más lógico es pensar que lo primero que utilizó el ser humano fuera la voz, seguramente alguna herramienta. Podría ser una manifestación sujeta al trabajo, al culto a los dioses, a los espíritus y progresivamente va adquiriendo una complejidad. La música va ligada a la danza. Si ven ahí, no he puesto un coro cantando, he puesto gente bailando. Las pinturas rupestres del magdaleniense nos muestran danzas rituales y la música y la danza se consolidan como realidad social entre los años 7.500 y 5.000 a.C. Fines espirituales, religiosos, festivos, sociales. Los griegos nos han hablado de la importancia de la música, de la música de las esferas, de la armonía cósmica. Lo consideraban, junto a las matemáticas, como lo más elevado. Ahí tenemos a Pitágoras, Aristóteles, Mesopotamia, cantaban himnos, los judíos organizan la música. En Roma tenemos a Boecio, en su libro famoso de Institutione Música. San Agustín, la Iglesia adopta la música en la liturgia, desarrollo del canto llano, la polifonía, hasta Zarlino en el Renacimiento. Johannes Kepler basa su visión cósmica en la música. Es decir, tenemos teóricos, tenemos un montón de siglos donde desde Grecia a Roma hasta Occidente la música es considerada como uno de los artes más elevados. Y tiene una importancia en la sociedad. Y también, cuidado, no uno de los artes más elevados, sino que también tiene importancia en la danza, en las ceremonias públicas y civiles de los palacios, los festivales. Generalmente con música instrumental, con metales y con percusión. Podríamos seguir hablando de la música y ha hablado solo de música occidental durante tres minutos. Pero esto indica la importancia de la música en la sociedad. El filósofo y compañero, para terminar esta parte, filósofo y compañero de Jaquín, de Víctor Gómez Pín, dice, hay sociedad sin filosofía, pero no hay sociedad sin música. Funciones de la música. Para ver la música en la sociedad creo que tenemos que hacer una retrospectiva. Hemos hablado de la función ritual religiosa, desde los cantos de las tribus a la sofisticación de la música actual. Un motete de Joscan Desprez o el escocés Macmillan, que igual a ustedes no les suena, pero es un grandísimo compositor de música hoy en día. Música para el acompañamiento a la danza. La danza sin la música no se puede entender. Ambas acompañan los actos sociales, festividades. La música marca muchos actos institucionales, protocolarios. Cuando salimos de un acto o de cualquier celebración con música, y además está bien interpretada y hecha, en su justa medida, este acto siempre adquiere mayor sonoridad y es más agradable, incluso llevadero. Una vez leí a una persona que dijo a mí que me hagan el funeral en Echarria la Naz. No es porque sea mi pueblo, lo escribió en el diario de Navarra, porque aquí en los funerales uno sale contento de los mismos. La música se ha usado en la guerra. Hay tres elementos a tener en cuenta. Los instrumentos y su simbología. El efecto psicológico que ejercían las tropas y la capacidad táctica para transmitir órdenes. Alguno que ha estado en la mil y que yo no he estado, el corretín de órdenes, yo ya conozco a alguno que ha sido corretín de órdenes. Entonces, la música, la función, el corretín, la percusión, utilizado desde la antigüedad hasta hace muy poco. La música como elemento curativo. De ello hablaban Platón, Aristóteles, Bartolomé Ramos de pareja, hasta la musicoterapia, desarrollada en los siglos XX y XXI. Ustedes conocerán el documental Acordes de la Memoria. Realizado, impulsado por el músico Raúl Madinabitia, que nos habla de la ayuda de la música a los enfermos de Alzheimer. Muy interesante. Si no lo han visto, les recomiendo. Comienza a adquirir la música también un uso placentero, diletante. Diletante que significa de deleite, de goce. Antes la música podía dar placer, pero casi siempre estaba ligada a una función. Y aquí hay un cambio en el siglo XVIII, a partir del fortalecimiento de la burguesía. La ópera, el barroco, el rococó, el clasicismo, los valses vieneses de la alta sociedad al principio del XIX. Se ve, comienza a ver un público que va a escuchar música como elemento también estético. Y posteriormente, no solo a disfrutar, sino a escuchar esa música de una manera más analítica e intelectual. Y surge la crítica musical. Uno de los máximos exponentes lo tenemos en Héctor Berlioz, que allá por 1820 y pico, jovencito o 30, ya era crítico musical. La música como acto social, ahora también lo es, pero en su momento y en algunos sitios, los conciertos son el lugar para socializar o para que me vean. Los teatros de herradura, en la ópera. También tiene la música o puede tener un sentido de cohesión grupal. Una melodía o grupo de melodías son representativas de un grupo humano, una tribu, una familia, un pueblo, un valle, un equipo deportivo. Sean melodías populares o himnos nacionales o pseudo-himnos. Los grandes himnos nacionales que conocemos hoy en día provienen del siglo XIX o XX. Y tenemos también, hablaba antes, de los himnos no oficiales en nuestra tierra, el Guernica Coarbola, que ahora parece que se quiere recuperar. Cantaban la gamazada, cantaban los vasco-franceses en el frente de las Ardenas en la Primera Guerra Mundial y el Marcha de Pompas y Circunstancias. Que la cantamos en Orfeón el 10 de septiembre en la Plaza del Castillo y murió la reina de Inglaterra y dijo, ¿qué homenaje le están haciendo en la reina de Inglaterra? Que han cantado el himno a mi mujer. Gente de burlada, oye, que han cantado el himno inglés, que no es inglés, que no es el himno inglés, que va a decir Reino Unido. Y digo, no, pero es Marcha de Pompas y Circunstancias. Pues son los pseudo-himnos o el alma llanera en Venezuela. La música como contenido político, pues ahí está la internacional. La música reivindicativa de protesta, que subyace ya en el gospel, en los negros espirituales. Que nos están hablando de libertad, siempre de una manera indirecta, muchas ocasiones, aprovechando la música evangélica para la reivindicación de la libertad. Y vamos ya, la música, la canción protesta de los 60 y los 70, el apogeo del rock y de los cantautores. La música como evasión de los problemas. ¿Quién no ha escuchado música para ahogar las penas o para celebrar? Y ya la unida con el alcohol o los estupefacientes, el cóctel perfecto para la evasión. Herramienta para el consumo. Música en las tiendas, grandes almacenes. Estuve viendo un artículo, Zara, Mango, Pool, Beer, Esfera, tienen su propia banda sonora y seguramente llevas buscando esa música durante mucho tiempo. Aquí tenemos la solución a tus dudas. Esto en internet. Y dicen, no sé si a vosotros os pasa, pero los ritmos electrónicos de Zara están muy bien escogidos y están hechos para bailar y pasar un rato bastante agradable. Están ligados a ciertas músicas, a ciertos productos. Si quieren que vayamos más rápido comprando, ponen un tipo de música que otra. La música como parte del ocio, las discotecas, los bares, también ligado al baile. La música se ha convertido también en un producto de consumo. Yo hablaba con un músico ciertamente conocido en la juventud, de un grupo navarro. Y él ha estado un año en una universidad de Londres haciendo un máster. En Spotify está estudiado. Si la introducción es no vocal, instrumental, en 20 segundos la gente joven ya se sale. Es decir, si la voz no ha entrado antes de 20 segundos, fuera. Si el estribillo no ha entrado antes de los 30, 32 segundos, fuera. Se hace un tipo de producto para ese tipo de consumidor o a ese consumidor también se le está acostumbrando a ese tipo de producto. La música como parte de la formación global del ser humano. Ya hablaban de ello los griegos. También lo ha utilizado desde la Iglesia y también las universidades. Pero, sobre todo, esto comienza la formación entendida así, la música entendida como elemento importante en la formación global del ser humano con las escuelas en el siglo XIX. Se entiende, pero creo que no se aplica como debería. Y no solo en la música, el resto de las artes. Desde el año 80 hemos tenido la LOECE, la LOXE, la LOPEC, la LOMCE y ahora la LOMLOE. Y no sé si me he dejado uno. Y la ley de Claudio Maiano estuvo desde 1857 hasta 100 años. Algo bien debió de hacer. En el siglo XVIII y XIX el consumo de música se hace más masivo. Ahí tenemos a Liszt, a Paganini, a Sarasate. El siglo XX, mezcla de lo europeo y lo africano. ¿Qué trae consigo los movimientos que marcan el siglo XX? El jazz, el blues, rock, pop, de la mano, y es muy importante, de la electrificación de la música. Electrificación como manera de escucharla. Antes o solo se escuchaba en directo o no se podía. O ya a través de la radio, pero a través del gramófono, de la pizarra, grabaciones. Y luego la electrificación de instrumentos que antes eran acústicos. Es decir, la guitarra eléctrica. El bajo, el órgano, los famosos Hammond. Esto tiene un aspecto positivo. La música llega a un mayor número de población. Y a medida que los dispositivos y formatos evolucionan, se difunde de manera exponencial. Es un proceso de 100 años. Si comparamos con los tres siglos anteriores, es una revolución. Durante los tres siglos anteriores, evolucionó la música. Sí. ¿Aparecieron nuevos géneros? Sí. ¿Los instrumentos evolucionaron? Sí. Pero la electrificación y los avances tecnológicos tienen su penúltimo eslabón y el último es internet. Que ya es la gran revolución. Los avances tienen, como los vinilos y los cassettes. Aquí creo que todos hemos conocido vinilo y cassette, ¿no? Sí. Por la edad, la cara A y la cara B, ¿no? Pues el aspecto negativo, ¿cuál es? La pérdida de las tradiciones. Concretamente del canto popular y de la danza popular. Y ahí es donde yo quiero ir a parar. Bueno. Ahora yo quiero hablar de cuál es mi visión de los últimos 40 años, desde mi punto de vista. Yo soy de Charrieranaz, tengo 49 años. Eso es muy importante. Porque mi cosmovisión empieza entre Aralar y Urbasa. O sea, eso es muy importante. Con un abuelo que fundó la banda, tocaba el bombardino, tocaba el violín muy mal, pero cantaba muy bien. Y yo siempre digo que desde que hablo, canto. O sea, desde el año y medio. Año, año y medio. Y en mi pueblo, pues había una banda. Estaba el profesor que fue organista, el profesor de Solfeo. Luego había otro profesor de Solfeo y Chistu. Y yo, pues aprendí el Solfeo, el Chistu, escuchaba la coral. Una coral que fue coro parroquial hasta el año 72 y luego, creo que, un coro conocido por todos hoy en día. La coral de Charrieranaz. Tenemos la catequesis donde Miguel Ángel Sagaseta, hermano de don Aurelio, nos hacía una introducción catequético-musical a 100 chavales y estábamos 10 minutos cantando. De manera unisonal y a dos voces. Y bastante bien. El pueblo donde se cantaba, en los bares, en las romerías, en la Icastola, donde estudié yo, era un método de aprendizaje más. Nuestros viajes en autobús, pobre conductor. Aquello era todo el rato cantando. O sea, la música a mí me rodeaba. Aunque, por otra parte, hasta los 11 años no tuvimos Radio Casete en casa. Mi padre nos ponía Julio Iglesias, Bertinos Bosne, y por lo menos nos ponía Abba y Mocedades, que ya era otra liga. Eso era lo bueno, lo otro ya no me gustaba. Y nos compramos, mi hermano y yo, el Radio Casete con nuestros ahorros de fonos. Vendían en fonos también Radio Casete, ¿no? Creo. Sí, ¿no? En Carlos III. Entonces, bueno, en mi cuadrilla, por ejemplo, el 75% tenemos nociones básicas de solfeo y el 75% llegamos a tocar el chisto. Y el 75% fuimos a misa hasta los 13-15 años. A unos más, otros, unos pocos ya seguimos, pero todos estábamos cantando 500 personas a la vez de una manera excepcionalmente buena. Y el oído, sin querer, uno va haciendo el oído, ¿no? Por tanto, tuvimos una formación musical extraescolar, porque yo en la Icastola durante tres años tuvimos flauta, que yo me aburría, pues yo quería más. Para otros era demasiado, ¿no? Pero muchos jóvenes en los años 50, 60, 70, hasta los 90, tuvimos esa misma formación, ¿no? Luego yo fui a los 10 años al Sars a estudiar piano y a los 15 al conservatorio. La oferta cultural era restringida. En mi pueblo yo estuve en un grupo de danzas, que se formó en el 81, se extinguió en el 85, pero toda la gente bailaba en la plaza. Clases particulares de inglés, deporte, el fútbol, la pelota, el xota, que ahora es Asuna Magna, jugaban el charriana en los años 80, porque no tenía otro sitio. El ocio, el cine, jugar en la calle, en las huertas, correr, saltar. Pero la música nos impregnaba. Había otras iniciativas musicales emergentes, los grupos de rock, a una banda, las discotecas. Nos pasábamos el radiocassette, yo tenía los primos de los del pop y los del rock. Y luego yo me iba a escuchar a la coral de Charlie Annat, que iba a Tolosa al concurso con 10 años allá, el último de la fila, pues a ver, porque aquello me gustaba. Ahora, las décadas de las discotecas. Yo solo he pisado, no soy de discotecas, dos veces en mi vida porque no me compensaba. Porque estaba tres días con el pii... Y digo, no me va, no me va. Yo, esto no es lo mío. Pero las discotecas, yo venía de mi hermano que estudiaba en Jesuitas en Javier, y desde Javier hasta Charlie Annat, yo veía tres discotecas, un domingo a las nueve de la noche, y estaban llenas. ¿No? ¿Ahora eso? Bueno, pues en mi pueblo terminaba la música a las tres de la mañana y había charanga. Y estábamos doscientas personas dándole la vuelta al pueblo con la charanga bailando hasta las cuatro de la mañana. ¿El cumpleaños feliz? ¿Daba alguien el tono? No. No. Y empezábamos a varios tonos, pero en diez segundos estábamos a tono. ¿Por qué? ¿Porque queramos unos músicos refinadísimos? No. Inconscientemente. Era absolutamente inconsciente. En los años noventa, la situación económica cambia. Seguimos teniendo la desgraciada violencia de ETA, que lamentablemente persistía, pero la actividad económica era mejor aún en los noventa. Por lo menos en la barranca. En nivel de vida, en términos de capacidad de gasto en la sociedad, para mí era mejor que la actual. Hay una mayor movilidad por las autovías, empieza la eclosión de las escuelas de música, porque antes no había escuelas de música como tal. Había el profesor que le pagaba al ayuntamiento, aquel que tenía sus clases particulares. La música tradicional sufre un retroceso. Canto en la romería, en los bares, se nota que empieza a gozar. En la barranca surge una banda, la banda viceberría. La oferta cultural y deportiva se multiplica. La gente se mueve más. A Pamplona por la autovía empieza la ruta del bacalao. En la cunza. Mamá, que estamos en Móstoles. Domingo a la una del mediodía. He sido testigo de eso. Pamplonas, los grandes formatos de rock, los grandes conciertos de maná. Se abren los cientos comerciales. La Pamplona aquella de barrio que yo conocí mientras le ayudaba a mi padre a vender huevos, que te hablaban del perro de Imenasa. Yo he conocido al perro de Imenasa. Yo he conocido al perro de Imenasa. Pues esa Pamplona, pues bueno, culturalmente se vivía el renacer de la euskera, del modelo D. Y cito la euskera porque para mí es muy importante. Porque si hablamos de tradiciones y personalidad, no hablar de la euskera es como si, hablando de las mejores orquestas del mundo, no nombramos a la filarmónica de Berlín o a la de Viena. Por tanto, años 80-90 ya hay una transformación en costumbres, en tradiciones, pero todavía yo las veo personalmente como muy similares. Yo veo que hasta el fin de siglo veía en mi pueblo, sobre todo en mi valle, una sociedad donde la música y las tradiciones eran realmente importantes. Siglo XXI. Boom económico. Burbuja inmobiliaria, créditos regalados, globalización económica fomentada a los 90, apertura hacia China con objetivos comerciales, primera deslocalización, cierre de empresas, euforia consumista, entrada del euro, emprovecimiento por inflación, que nos decían que era un 2%, pero era mentira. Boom de los viajes en avión, carpe diem. Nos hablan ya del cambio de calentamiento global, pero carpe diem. Bueno, asistimos a una evolución de la tecnología impresionante, especialmente en lo referente a las redes de comunicación y al mundo audiovisual, también a la tecnología, materiales compuestos, medicina, eclosión de internet. No solo un gran antirugio para la comunicación, sino para el entretenimiento y yo creo que es una de las grandes revoluciones. No sé si de la historia, pero de los últimos 50 o 100 años, clarísimamente. Y la cultura popular pues cada vez va desapareciendo. También porque el mundo rural va decayendo. Bueno, la escuela de música, por ejemplo, en mi pueblo, la matriculación cae levemente, va muy ligada también a la capacidad económica. Se mantiene a buen nivel de la Coral de Charri. Hay una mayor oferta cultural, pintura, otras cosas que antes no había. Cambian las rutinas de ocio de los jóvenes. Llega la música latina, el reggaetón y otros géneros. En la plaza ya empieza a bailarse menos. En las romerías cantamos en tres mesas y en el año 2005 yo fui la primera vez que vi a jóvenes con una bolsa para venir a San Fermín. Me acuerdo, año 2005. Y ahí va. Estos chavales, ¿qué hacen? Con unas bolsas. Para hacerse los cubatas. Pamplona, Bunde, Balbarte, desaparecen los conciertos de pop rock. Bueno, o bajan por lo menos. Cae, cierran, he hablado antes de... ¿Cómo era? No, era fonos. Fonos, he hablado, ¿no? Desaparecen, Chaston, desaparecen todas las tiendas. Se construyen, se construyen en España unos auditorios preciosos. No solo en capitales, sino en pequeños pueblos incluso. Pero a veces son proyectos muy bonitos, pero acústicamente mediocres. Balbarte, lo siento mucho. Si alguien le ofende, que le ofenda. Balbarte es una mediocridad acústica. Pero, son más importantes otras cosas. La estética, la forma, sabe el corte inglés, en las iglesias van decayendo. Como he dicho antes, eran una escuela indirecta de canto. Pues, pues bueno, la iglesia tampoco ha cuidado a los organistas, las organistías, los coros parquiales. La inmigración, bueno, Navarra incrementa su población debido a la inmigración extranjera. Y es una inmigración necesaria, y además es gente que viene a ganarse el pan, pero esa inmigración, para mí objetivamente, es también una dificultad para las tradiciones y, por ejemplo, también para la euskera. Es decir, ya, además de los problemas intrínsecos, el hecho de que venga la inmigración, como pasó en los años 60-70 o el siglo XIX, eso para las tradiciones y la cultura local siempre es un elemento de tensión. En la Navarra rural, se agudiza la pérdida de la población, no se hacen políticas, comienza a entrar Halloween. Fenómeno consumista cultural anglosajón que no encaja desde mi punto de vista en nuestras tradiciones, pero donde los máximos colaboradores para que se instale, además de las grandes corporaciones y comercio, son muchos colegios que ya me gustaría saber qué hacen por proponer la cultura de nuestra tierra. Sinceramente lo digo, muchos colegios no he visto que hagan nada por la cultura de nuestra tierra, pero sí por traer Halloween. Y no se dan cuenta que por introducir el inglés estamos trayendo cosas que está muy bien y que aquí se hacía Gauvelza, la noche de las ánimas, pero de otra manera desaparece la sociedad filarmónica importantísima en Pamplona, en lo musical. Pero todo no es negativo, que parezco aquí yo, pues las escuelas de música aguantan el tipo, se crea la ciudad de la música que ya era ahora, el conservatorio, los coros aguantan, aparece un elemento como es el cantus, el cantar melodías por la calle, crisis económica del 2008, pues la vida social se resiente, el botellón aumenta, 2013-2019, recuperación económica, pero los pueblos siguen vaciándose, crisis climática, juventud más preparada, pero que no puede independizarse, se dispara el uso del móvil a socialización, la juventud no ve la tele, que para nosotros era informativa y formativa. ¿Quién sustituye a la televisión en las redes? Nadie. Para mí nadie. Porque la 2 de los 80 o la ETB 1 de los 80 no hay, desde mi punto de vista, algo que se compare a ello. Pero esto es una opinión, como he dicho antes, muy personal. Nuevos festivales, el flamenco en Fallar, Sable Central, el 2013, Navarra Arena, el 2018, La Pamplonesa, creo que vive su época dorada, que empieza el 2000, el 2014 se establece en el Gallarre, por eso he dicho, hay cosas positivas. Baja el público en el Clásico, en los coros cada vez la gente es mayor, hay más coros infantiles que hace 20 años, pero eso no es suficiente para el relevo generacional. Tenemos a dos coros, no está bien que hable yo del Orfeón o de la Corral de Cámara, pero que están en un estado de forma, vamos a decir, bueno, y que llevan una época de estabilidad institucional y de estabilidad musical. Y los grupos de danzas tienen muchas dificultades con los varones, pero aguantan. Antes se ha hablado del Cantus, que se desarrolla en muchos lugares. ¿Qué ocurre con el Cantus? Que tiene un problema, que la mayoría de la gente es mayor de los 60 años, de los 60 para abajo no engancha a nadie. Viene la pandemia, gran crisis para los coros, las bandas, la OSN, el público se ha empezado a recuperar, pero estamos al 66% datos de esta semana pasada, del 2019. Grupos de danza, porque estos, hay paradojas. Hay en Navarra censados 82 grupos de danzas tradicionales. 82. con nombres y cuantos, ¿eh? Todo aquí, ¿eh? Esto, esto por el, por Nafárrako danzar y en Bilzarra. Es muy curioso. Eso sí, ¿en las plazas quién baila? Casi nadie. Datos de escuelas de música. Tengo de 10 escuelas de música. Están aguantando el tipo. Allá donde hay mayor crisis económica o donde la población ha bajado, está bajando también la matriculación. Por ejemplo, en el cinturón de Pamplona, donde ha subido la población, sube la población en las escuelas de música. El solfeo resulta árido y también, bueno, de esto hablaré después, pero bueno, paradojas, como he dicho. Se mantiene el tipo, pero participamos activamente menos. ¿Quién escucha cantar en los bares? Nadie. En Tafalla me decía hasta hace poco se cantaban unas joticas por ahí, no sé quién, que tenía sus letras, sus propias letras y sus melodías. Esos ya han desaparecido, me decía el director de la banda de Olite. Bueno, pues es una sociedad en gran parte consumista, nihilista y que está perdiendo sus raíces. Tengo un libro que le recomiendo no se ordine la utilidad de lo inútil, un manifiesto. A mí me ha encantado, además se lee muy fácil, se lee muy fácil, es de acantilado, lo dejo aquí para luego. Es que estamos en una sociedad donde prima aquello que es útil supuestamente para la misma o para el consumo. Lo importante es la inmediatez, especialización desmedida. Yo ya sé que todos no podemos ser hombres renacentistas, pero un poquico de culturilla general y unos mínimos. Opulencia, sociedad que compra aunque no necesite, a su vez, pobreza y desigualdad, deshumanización de los vulnerables, acomodación y desmotivamiento. Yo, una reflexión, una guerra y antes por las guerras había manifestaciones, no entro yo, no quiero entrar a ese tema, pero ahora apenas hay, ahí lo dejo. sociedad muchas veces vacía, postureo de redes, comparto Facebook de la comida que he tenido, saco una foto para chulear que he estado con un artista, pero antes lo hacía para tener yo el recuerdo de que he estado con Daniel Barenboi que esta semana, joar, ha cumplido 80 años. Felicito en redes pero no soy capaz de llamar, poca cultura del esfuerzo, sacrificio, responsabilidad, sobreinformación, mucha información y mucha de ella no contrastada y caen los mismos periodistas en este error. Ausencia de compromiso en gente joven pero no solo en gente joven. Comprometerse a una actividad periódica una, dos o tres veces por semana, imposible, fruto de ir rápido. Excesiva competitividad, también. Pues yo diría que nos estamos descastando, con perdón de la expresión, y dicho más fino, perdiendo nuestras raíces. Pero es la realidad. Es así. Y entonces esta realidad social tiene unas consecuencias en las tradiciones, en el canto popular y en las danzas. Y el hecho de que mantengamos los coros y los grupos de danzas, que hay más que hace 30, 40 años, no significa que el pueblo cante más o que baile más. Y en esto les voy a enseñar la encuesta. Esta es una encuesta realizada los últimos 15 días en Navarra. Yo quería llegar al máximo de gente posible, pero es muy complicado. Porque con aquellos que no he podido hablar personalmente me han hecho muy poco caso. He accedido sobre todo a bandas, escuelas de música, coros, porque sabía que me iban a atender más que si escribía a institutos. Por ejemplo, algún colegio en el que he hablado con el director sé que me han atendido mejor. En las universidades ha sido imposible. Lo he hecho a través de profesores. Y una me dijo yo voy a enviar a 50 profesores. Pero sé que eso no ha llegado. Esta encuesta, claro, yo no soy ni sociólogo ni un experto en estadística. Esto que quede claro. Entonces, es una encuesta que se queda coja, pero que yo creo que viene a haber unas tendencias. Todo lo que les he hablado hasta ahora yo lo he escrito antes de hacer la encuesta. Absolutamente todo. Y yo quería ver si los resultados de la encuesta vienen a darme la razón o no. Me da igual que me den o no. Me da igual. Pero vamos a ver porque creo que esto ya no es mi opinión. Estos son datos y ya podemos extraer las conclusiones. Yo quisiera agradecer sobre todo a varias personas. A María Echeverría que es la profesora de Canto del Orfeón porque ella me ha ayudado con todo el tema logístico para hacer estas preciosidades que hace ella, para darme ideas y bueno, a mucha más gente que ahora sería muy largo comentar. Sí, que he echado en falta más grupos de danzas. Llamé a alguna academia y me dijeron que no iban a colaborar. Otras han colaborado. Luego, la franja de edad de 25 a 40 años es muy difícil acceder a ella porque no están en un periodo de formación en colegios o universidades y porque esa franja también es la que falla también en muchos coros donde hay más gente de 45 en adelante. Entonces verán ahora mismo que, bueno, hubiera sido más interesante tener gente de esa franja y luego tener menos músicos porque dos tercios de la gente que ha intervenido está relacionada con la música. ¿Qué ocurre? Como les he dicho antes que aquellos colegios donde no se me ha respondido o no he sabido entrar porque aquí hubiera sido interesante tener pues bueno como les digo gente que no son músicos. No sé si ven los datos desde ahí la encuesta han sido 45 preguntas tres de las cuales eran obligatorias edad, género y procedencia. Si ven por edad la franja de 12 a 16 interesantísimo de esto estoy muy contento ha habido 419 chavales y luego la franja de 41 a 60 la de 41 a 60 he tenido 256 en total de 906 personas la mitad están en la franja entre 12 y 25 años lo cual también para mí es muy interesante. Lugar de origen y edades pues bueno lo he hecho desde poblaciones hasta mil habitantes de mil a 5 mil 5 mil a 20 mil y bueno yo creo que está está bastante bien bastante bien distribuido ha habido mucha colaboración de localidades pequeñas y lógicamente pues Pamplona pues es donde donde iba a haber más gente pero yo entiendo que la proporción es es bastante bastante buena seguimos adelante perdón y aquí edad bueno y el género importante tenemos género femenino masculino otro género femenino 520 376 y 10 como siempre las mujeres como en casi todo mucho más participativas bueno preguntas concretas ¿cantas o tocas un instrumento? 548 355 de los que han participado el 60% canta o toca algún instrumento ven las franjas de edad ¿no? hay más participantes obviamente en 12 16 46 60 ¿eh? bueno voy a avanzar ¿cantas o tocas en? en coros 269 bandas charangas orquestas y grupos musicales estos son grupos rock pop música alternativa que también he enviado a ese tipo de grupos otros 118 es decir dos tercios de los que han participado tocan o cantan antes de que de que hable de qué tipo de baile practicas el 88% ha estudiado música o ha tenido la asignatura en el colegio de ellos el 85% ha disfrutado dicen que ha disfrutado de la música cuando se les pregunta si estudias música el 70% hoy en día no estudia música de los que han participado el 30% estudian música perdón un momento que que he tocado eso es estudia música ¿dónde han aprendido música? pues bueno tenemos a a 40 que han hecho en conservatorio superior y a unos 150 en escuelas de música ¿vale? o dos entre 150 y 200 que han hecho es porque el dato lo tenía aquí pero se me ha traspapelado el papel ya lo siento que no sea tan que no sea tan concreto entonces tipo de danza que practicas miren tradicionales clásica contemporánea flamenco latinos moderno y otro hay mucha gente joven que practica la danza tradicional dentro de la encuesta sabe que pasa que yo no les puedo poner todos los datos si no sería esto una locura pero bueno ahí vemos que el 42% practica danzas yo creo que en el apartado de otros hay gente que bailan a plaza y ha dicho que practica danzas eso es la conclusión que yo saco ¿vale? porque me parece muy alto ¿te gustaría formar parte de un grupo musical? bueno no está mal ¿no? el azul son los que sí los otros son los que no 281 a 320 no toda la gente los 904 han participado en todas las preguntas ¿vale? ¿te animarías a probar a cantar en un coro con gente de tu edad? bueno pues mejor de lo que yo esperaba bien son dos tercios son gente relacionada con la música hay que tener en cuenta eso si ustedes se dan cuenta a partir de 41 años hay mayor tendencia ¿no? está está muy claro pero bueno están bastante igualados 307 con 359 ¿te gustaría formar parte de algún grupo de danza tradicional? aquí ya baja hay más carencia por la música también como digo hay más músicos que han participado que hay gente que practique de la danza ¿eh? pero si esto es bajo en cambio ¿te gustaría conocer alguna danza tradicional sencilla? shuri, belza jotas para bailar en verbenas bueno es que ya tenemos a 341 frente a 355 o sea es decir hay una predisposición a aprender las franjas de edad están claras también había una pregunta que era la razón la razón de la no actividad ¿no? si no si no haces música si no haces música que se me ha traspapelado ya lo siento con tanto papel no sé dónde tengo el papelito donde tenía estos datos adicionales que eran interesantes y bueno pues la mayoría era pues porque no tiene tiempo porque no tiene tiempo ¿eh? y alguno porque no le gusta sinceramente porque no le gusta aparato reproductor 779 el móvil el ordenador 599 la radio 471 todavía y es que soy muy de radio pues está muy bien plataforma que utilizamos aquí estamos spotify 74% youtube 78% y el resto ven cómo bajan había otra pregunta por ahí formato físico ¿quién compra cds vinilos el 33% ¿quién paga plataformas? ¿no? ¿quién está dispuesto a pagar por plataformas de pago el 25%? ¿quién escucha música en directo? 77% vamos aquí indica el número de conciertos a los que has acudido en el pabellón arena paluarte barañá en estella tafalla gazanbide los auditorios 15% nunca entre una y cinco veces el 40% entre cinco y diez veces el 20% y más de diez veces el 22% los últimos cinco años luego sueles acudir a conciertos en claro había que poner otros lugares pues en el central aquí 342 en iglesias casas de cultura bares porque hay bares donde todavía se siga haciendo conciertos y otros y pongo ahí las dos últimas opciones dentro del central iglesias casas de cultura es donde los jóvenes más van a bares y a otros que yo me figuro que hayan puesto festivales de verano esto es perdón es lo mismo indica los espectáculos de danza a los que has acudido en los últimos cinco años nunca 34% entre uno y cinco y 44 menos datos el consumo de de la danza es menor al de la al de la música en cuanto a nombres de festivales flamenco en fallar música las murallas la música de San Fermín es lo más conocido la música clásica quincena musical semana de música al de Estella pues baja baja bastante baja bastante pues estamos en torno al 10 15% en los jóvenes 10% sube a un 20 25 entre la gente de más edad pero en general el flamenco en fallar lo conocen más del 50% de los encuestados les estoy hablando de memoria hoy he estado trabajando todos esos datos y les he dicho que no sé dónde tengo la hoja me puedo equivocar pero creo que tengo los datos bastante en la en la cabeza ¿quién va fuera de Pamplona a escuchar conciertos? el 52% ¿quién va fuera de Navarra? el 45% no está nada mal no está nada mal ¿quién prioriza conciertos gratuitos por no tener capacidad económica? el 35% ¿quién va a conciertos gratuitos porque comprar entradas es una pesadez? el 25% creo que son datos curiosos los mayores de 40 vas a más conciertos que hace 15 años el 55% dice que se iba aquí tenían los datos de prioridad por bueno pues económicamente ¿me entienden? ¿priorizas ir a conciertos por el poder adquisitivo? pues hay un tercio que lo prioriza y ahora esto es apasionante no lo van a ver ¿cuánto pagarías por? aquí tenemos el drogas Zetangana Mariachi Vargas Zetac Coro Monteverdi Compañía Sarabaras Romeo Santos es tan pequeño que ni lo veo Berri Charrak Ballet de Biarritz Orquesta Filarmónica de Berri Norfión Pamplones Orquesta Sinfónica de Navarra Cucai Danza Taldea Bad Bunny Rosalía y Bruce Spistin si he puesto estas dos es porque esta encuesta yo lo de los encuestados 502 han respondido en castellano y 402 en euskera yo también quería ver si sociológicamente hay que diferenciar y claro ¿qué ha pasado? que en los de euskera el 55-60% son menores de 25 años entonces dije aquí ya estoy discriminando hay muchos más jóvenes que mayores si se dan cuenta en la gente de más edad Bruce Spistin la filarmónica de 2000 compañías arabaras y luego pues Monteverry los de euskera de sinfónica de Navarra tienen tienen la valoración las más jóvenes Rosalía Bad Bunny Berricharrak Zetangana Zetangana y la pregunta es pagarías 50 euros o más pagarías 30 o pagarías menos pagarías menos entonces esto nos da una idea de que a cuanto más jóvenes la música clásica baja muchísimo y que entre los mayores pues bueno Bruce Spistin tiene una valoración importante Rosalía está también bastante bien valorada por todas las edades Kukai Anchatalia yo pensaba que iba a ser un poco más valorado y lógicamente el valet valet de viadriz porque ven que he puesto el puesto danza pues siempre siempre el valet baja pero pero en cambio pues bueno la compañía de Sara Abbas allá tiene una buena una muy buena valoración bueno ya va quedando poquito eh una pregunta era usted pagaría 30 euros por escuchar a uno de los mejores grupos del mundo haciendo el mesías de Händel y los jóvenes llegaba podía ser hasta un 30% y la gente de más edad un 70% es que vamos a tener a la Academia Fural de Music y al Rías Camercore y por 30 euros se puede ir y decía voy a poner ese dato por curiosidad y ha salido más de lo que yo esperaba en la juventud más de lo que yo esperaba llega la información de evaluarte eh solo al 20% de evaluarte y otros y otros lugares de conciertos solo los jóvenes dicen que al 80% no les llega o les llega al 20% y en cambio en la gente de más edad al 50% ¿eres selectivo con la música cuando estás en centros comerciales? o bueno perdón perdón la música en los centros comerciales ¿te molesta? pues a la gran mayoría no le molesta ¿sí? incluso a la gente de más edad pues no le molesta tanto a mí es que me molesta muchísimo digo pues debo ser muy raro conocimiento de melodías tradicionales en la encuesta hay mucha gente que canta entonces esto no es reflejo de la sociedad pero pues bueno tenemos a digamos dos tercios dos tercios es decir esto no es científico pero si un tercio no no canta no está relacionado con la música exactamente hay un tercio de gente que no canta que no sabe melodías populares por tanto el conocimiento de las melodías populares yo puedo sacar una conclusión de que va muy ligado también a cantar o a hacer música en tu sector no se canta canciones populares en euskera jotas pues bueno aquí vemos siempre habitualmente entonces el azul 66 es siempre habitualmente poco nada vale y por franjas de edad si vamos a hacer una discriminación entre géneros vemos que entre hombres y mujeres apenas hay cambio igual soy muy pequeñito pero hay a la derecha se dan cuenta azul, rojo hay más mujeres porque hay más mujeres que han contestado a la encuesta seguimos adelante bailas habitualmente en las verbenas populares yo pensaba que iban a salir que bailaba menos gente esto es una de las sorpresas si no me han mentido 420 a 465 casi empate ¿sabes bailar una jota por usaldá? 215 sí 482 no y 191 com sé com sé vale más o menos más o menos y aquí tenemos por franjas de edad si se dan cuenta de 12 a 16 nos ha salido más de 75 por una costa técnica en la izquierda ¿vale? pero de 12 a 16 los los noes ¿no? el naranja pues son son muchísimos pero si se dan cuenta femenino masculino femenino masculino ¿sabes bailar jota por usaldá? mujeres hombres 17-25 mujeres hombres mujeres hombres o sea el baile en la plaza más femenino ha sido toda la vida pero lo es cada vez más esta observación se ve refrendada ¿es el arte importante para el desarrollo musical? el 77% dice que sí las artes y la música están suficientemente insertadas estos son datos que te que tenían esa hojita pues para la mayoría no para la mayoría no no lo suficiente luego el sector público y el sector privado financian suficientemente la música hay que decir que para la gente de más edad yo creo que hay otra visión otra sensibilidad la financiación bueno en general dicen que entre uno que es poco y cinco uno que es poco y cinco entre uno dos y tres poco hasta el centro son dos tercios y un tercio dice que está financiado más o menos bien o bien ¿vale? pero cuando en cuanto la edad es superior digamos que los mayores la gente de más edad dice que la financiación pues no es la que debería de ser pero para dos tercios de los encuestados habría que financiar más desde el punto de vista público y privado tanto la música como las artes y tenían que estar más insertadas en la educación general bueno esto es la encuesta hay muchos datos pero yo creo que aquí la conclusión sobre sobre hábitos yo creo que es clara hubiera sido mucho más clara si hubiera podido o sea mucho más real si hubiera podido llegar a un público que no son músicos o relacionados con la música es decir si hubiera tenido por ejemplo la contestación de otras 500 personas no relacionadas con la música ya tendríamos un dato mucho más real de lo que es la sociedad pero teniendo un 70% de gente que canta o que baila está claro mis conclusiones son que la juventud aunque esté estudiando y practicando música no todos son músicos de coro de banda también hay de grupos rock y hay gente que estudia en el conservatorio toca en un grupo rock y también escucha clásico cuidado pero hay un divorcio se ve que hay un divorcio en cuanto a gustos musicales y a consumo musical eso para mí es 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 clarísimo en cuanto a la danza ya vemos feminizada la gente joven de 40 para abajo baila mucho menos y luego también se ve que socialmente o sea que no socialmente no que en cuanto generacionalmente hay una hay una ruptura de la gente nacida después del año 80 más o menos en los datos bien es cierto bien es cierto como os he dicho y sigo insistiendo que el 70% son músicos pero yo os traigo esas esas conclusiones de aquí en adelante pues yo tengo mi yo tengo mis propuestas y con esto quiero terminar quiero terminar bueno pues porque si si he venido a hablar de lo que he venido a hablar de todo esto es porque tengo una preocupación porque esto a mí me preocupa y me preocupa mucho me preocupo mucho creo que estamos en una situación difícil por como es la sociedad para la práctica en grupo de la música y de la danza pero si se trabajara con ciertas ideas claras y con acciones concretas se puede mitigar esta regresión que estamos sufriendo siempre y cuando queramos siempre y cuando queramos no estamos perdidos del todo sería la frase o sea es decir las tradiciones están en franca regresión pero no estamos perdidos del todo y ahora si me si me dan dos minutos yo tengo aquí un decálogo de ideas aportación de la música coral y la danza a la sociedad importancia de su enseñanza y práctica en la sociedad propuesta de futuro uno para la no pérdida de la identidad hay que ir a las tradiciones bailar y cantar es algo minoritario la tradición casi está a punto de romperse o desaparecer y hay que actuar con urgencia fomentar coros sobre todo infantiles y juveniles fomentar el canto en la calle el canto otras iniciativas fomentar el baile popular pero de una manera inteligente no hay que ir en contra de lo moderno a mí me gusta el heavy metal que conste hay que cantar el folclore las melodías tradicionales e integrarlas con obras de nuevo cuño y nuevas obras que puedan surgir hay que buscar nuevas fórmulas dos los beneficios de la música con la lideranza para el ser humano son enormes eso si quieren aquí tienen una tesis doctora Nuria Fernández colega directora de Madrid con 500 páginas eso está demostrado la cohesión social hay que defender la idea de que la sociedad necesita actividades realizadas en grupo necesitamos escucharnos y entendernos y bailar y cantar es que lo tenemos en nuestro cuerpo enseñanza general hay que introducirla en la enseñanza general Soltan Kodali copisitor húngaro decía que el profesor más importante de un colegio es el profesor de música y concretamente el director de coro artes música danza humanidades hay que fomentarlas en los colegios claro tiene que haber una ley de enseñanza y las leyes de enseñanza van en contra de ello en la comunidad autónoma vasca hay una iniciativa en este sentido me informaron hace dos o tres semanas que están intentando hacer algo así escuelas de música y conservatorios el canto coral es la maría del conservatorio y lo más importante tendría que ser el canto ya no se solfea es decir sol todo va para el instrumento todo va enfocado el instrumento entonces los chavales no cantan y luego muchas veces hay profesores no capacitados no titulados sin formación las escuelas de danza y grupos de danza son fundamentales y que en las escuelas de danza también se enseñe la danza tradicional conservatorios superiores deben de estar en los campos universitarios porque los que mandan en la sociedad son médicos generalmente periodistas y licenciados en derecho como yo que no mando nada pero a unos sí que mandan y si los que mandan han visto cuando han estado en la universidad que hay una banda en la universidad que hay un coro que el que estudia una carrera universitaria su carrera universitaria vale como la suya a los 15, 20, 25 años seguirán seguirán considerando a esa persona como un igual pero si estamos fuera de las universidades conservatorio no nos van a considerar otra cosa importante la octava quedan tres si el pueblo canta en masa podremos tener un nivel musical como lo tiene Letonia el 50% de la población de Letonia canta en coros sus chavales escuchan todo tipo de música clásico, moderno pero cantan es un país donde se mantienen las tradiciones yo prefiero un pueblo cantando en masa que tener dos orquestas seis coros y diez solistas en Navarra de nivel internacional lo digo clarísimamente en lo personal sector musical nuevos formatos nuevas ideas nuevas propuestas llegar en redes a la gente joven si queremos sobre todo que desde la parte del clásico los chavales tienen que conocer el problema que tienen los chavales es que con el algoritmo escuchan un cierto tipo de música yo en la cadena ser en los años 80 escuchaba Rocío Jurado Bruce Spisting y entraba ya The Cure U2 o sea teníamos menos acceso pero aquello que nos daban tenía una gama de género es mucho más abierta que ahora ahora uno tiene que ir a Rock FM a Radio 3 y por último los que mandan tienen que dar importancia a las artes a nuestras tradiciones a nuestra costumbre que por supuesto evolucionan pero hay un sustrato una capa que es nuestra identidad y no se puede perder y hay que pedirles que tengan ideas y si no las tienen se las tenemos que dar yo ya he expuesto a quien corresponde la necesidad de una gran encuesta esto que he hecho yo en pequeño sobre música y artes sobre consumo es necesario para saber por donde vamos y luego esto no estaba entre los 10 puntos la música también como parte del PIB además de exportar coches verduras y pastillas podemos exportar música en Navarra que pasa con el concurso Sarasate que pasa con el concurso Gallarre tenemos ahí una manera de proyectarnos al exterior o sea nuestra cultura nos debe proyectar al exterior y no no lo hacemos pero yo soy muy optimista porque creo que tenemos una red y un ecosistema de grupos sociales y culturales muy potentes lo que tenemos que hacer es cooperar y organizarnos para influir en la sociedad y en los que mandan pero insisto yo que soy músico profesional es muy importante y lo más importante es que el pueblo cante y baile porque de ahí puede salir todo lo demás pero si nos quedamos una herite que estamos ahí y no tenemos una base eso va en contra de los que de los que somos el gremio de la música pero nos perdemos nuestra identidad bueno sé que ha sido un poquito largo espero que haya sido un poco interesante y si hay alguna pregunta estoy dispuesto a contestar ¿qué opinas del bono cultural? del bono cultural bono cultural para chavales de 18 años es complicado bueno a mí lo primero que me viene a la cabeza es es lo de siempre ¿no? las ayudas pues no todos los chavales de 18 años tienen la misma capacidad económica yo pienso en eso ¿no? habrá gente que no otros que sí es un tema realmente realmente complejo yo hombre yo creo que el gobierno lo que hizo también es para fomentar como había una bajada tanto del consumo en los años 20-21 ha bajado a la mitad o menos de la mitad ahora estamos en el 60 y pico por 100 en general de artes escénicas y música entonces puede haber por un lado un apoyo digamos a esos gremios para que haya un consumo ahora inmediato ¿no? otros dirán también que como vienen las elecciones el año que viene pues también es electoral ¿no? o sea podemos debatir pero yo creo que yo creo que lo que hay que invertir es en la base al final son pecata minuta pan para hoy hambre para mañana o sea estamos con medidas ¿no? en un momento dado si es para eso para para que la danza el teatro la música pero solo los de 18 años ¿por qué no de 18 a 25? también no hay capacidad económica para eso ¿no? pero yo es que creo que nos confundimos en las medidas yo creo que hay que ir a la base y trabajar a 5, 10, 15, 20 años el problema es que los políticos trabajan a 4 años la red ferroviaria Alsasua-Castejón se hizo en 1870 está prevista para ser en casi todos sus tramos desdoblada y pensaron con el menor impacto ecológico aquellos señores pongo un ejemplo que no tiene que ver con la música estaban pensando en el presente poca huella poco impacto ecológico y a su vez estaban pensando en que se puede desdoblar 150 años ahora a 4 años o a menos ese es el gran error la filosofía tiene que ser esa a medio plazo a largo plazo y no leyes que cada equipo de gobierno que viene quiere tener su hijo pues no pues vamos a pensar para 25 años una ley y ese es el gran problema y la sociedad de la inmediatez también no lleva a eso los políticos son también los paganos de la sociedad y bueno y nosotros de los políticos o sea yo no soy los culpables de la muerte de Manolete es más complejo más complejo pero hay que trabajar a medio y largo plazo bueno venga dispuesto dispuesto a encajar el golpe la pregunta es por qué no has utilizado como variable independiente como lo que has hecho con el género o mujer músico no músico porque si hubieras podido analizar más profundamente esas diferencias que solo lo has podido convertir en conclusiones en un modo intuitivo eso es eso es no es así y lo he dicho y lo he dicho el problema es que manejar tantos datos con el Excel y con pues me ha pillado el toro me ha pillado el toro y bueno y luego pues también yo no pensaba que iba a ser que iba a haber tantas respuestas para nada entonces claro bueno ha sido algo que me ha ha sido algo que me ha desbordado y luego también pues con las personas que me estaban ayudando pues en el último momento no hemos podido trabajar y no hemos podido porque yo he tenido un par de personas ayudándome vale a extraer a extraer datos y no hemos podido no hemos tenido el tiempo para discriminar tanto si yo fuera un experto en Excel o más o menos entendí hubiera podido sacar pues eso por músicos no músicos también más incluso por zonas geográficas oye ¿dónde se cantan? ¿en la montaña? ¿en la ribera? ¿en? no es así eso o sea le doy la razón es que es así es que es así por eso yo me he quedado corto por eso creo que sería muy interesante esto hacerlo bien hecho con tiempo ¿eh? entonces por eso las conclusiones obviamente son muchas o algunas son intuitivas ¿eh? le doy la razón así es bueno otra pregunta es que ya no se lo la pongo es exclusivo pero se lo me he quedado a lo más exclusivo y pues me gustaría preguntarte pues en esa parte de la montaña que hablaba de las funciones de la música yo he usado en menos una función que a mí me parece esencial y mundial y toda la más importante a ver si estás de acuerdo o no que es una función que se puede asignar a todo tipo de arte la música me parece de las artes con la poesía la que desempeña la que la que desempeña es la función que es la de expresar aquello que sentimos todos los seres humanos pero que el encuentro cotidiano no puede expresar expresar lo que yo me refería sobre todo a funciones dentro de la sociedad o sea no a la función eso ya es o sea por eso no he entrado ahí no he entrado ahí digo pues función dentro de la sociedad para esto pues para para la guerra para tal ¿no? por supuesto hay mucha gente que se expresa de esa manera muchos muchos con la poesía lo que no saben decir y muchos componiendo de hecho yo he preguntado a muchos compositores ¿por qué hiciste esto? ¿o qué querías con esto? no te saben responder y nosotros estamos ahí si la disminuida aumentada aquí la tensión en no sé qué en no sé cuántos habrá pensado el compositor le preguntas y no te sabe responder con palabras porque el compositor se está expresando con la música así es así es pero si no lo he hecho si no he entrado ahí es porque quería ver las funciones sociales o sea música en la sociedad no la música como una necesidad fisiológica personal o una necesidad adintra y adextra ¿no? de expresión efectivamente como para otros es la danza y y y yo sí me repito la mayoría de los compositores que no se explican no se saben explicar en mi experiencia porque porque para explicar esta es su música así es así es es así podemos ir en paz sí muchas gracias gracias gracias